La Guardia Civil detiene en Melilla a una persona por su implicación en una red guiadista de financiación, captación y envío de combatientes a zonas de conflicto. Operación desarrollada en Melilla por el Servicio Información de la Guardia Civil. El detenido, de origen marroquí y nacionalidad danesa, se servía de un entramado societario en Dinamarca para evadir elevadas sumas de dinero para financiar esta red de captación de alcance internacional. Fruto de la intensa actividad de esta red de captación, con alcance internacional y probablemente la más activa desarticulada en nuestro país, se han incorporado a diferentes escenarios de conflicto al menos 10 combatientes de varias nacionalidades entre los que se encuentran ciudadanos daneses, alemanes y españoles. Desde el 26 de junio de 2015, fecha en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el nivel de alerta antiterrorista, NAA, las fuerzas y cuerpos de seguridad han detenido a 173 terroristas yihadistas en operaciones realizadas en España y en el exterior y a un total de 218 desde principios de 2015. Agentes del Servicio Información de la Guardia Civil han detenido hoy en Melilla a un hombre, de 40 años, de origen marroquí y nacionalidad danesa, por su relación con estructuras de captación y reclutamiento de grupos terroristas como Daeshiaqmi, Al-Qaeda en el Magreb Islámico. El detenido, M.E.M., nacido en Tensamane, Marruecos, se servía de un entramado societario en Dinamarca para evadir elevadas sumas de dinero para financiar esta red de captación de alcance internacional. La Guardia Civil mantenía abiertas varias investigaciones, alguna de ellas desde el año 2012, sobre varios residentes melillenses que, careciendo de la más elemental formación económica, ostentaban puestos de responsabilidad en empresas danesas.